Una edición que va a contar con la participación de cinco grupos de teatro aficionados al teatro más, más, por último y no por ello menos importante, el de las organizadoras, que es el grupo teatro algámeca que va a actuar pero fuera de concurso. La verdad es que hablábamos de ilusión, ¿no? Y qué duda cabe que después de dos años muy complicados, difíciles, por fin los artistas van a volver a competir sobre el escenario y lo van a poder hacer del 25 de abril al 1 de mayo y nos gustaría resaltar como novedad de la nueva edición, pues el certamen que ha tenido a bien otorgar un premio de 500 euros a la obra de teatro ganadora, elegida de entre los cinco finalistas que se van a ir representando durante toda la semana del concurso. Este galardón también va a ir acompañado por la estatuilla de Isidoro Máiquez que se va a llevar el grupo vencedor, como ven aquí, han tenido la gentileza de traerla para que todos puedan verla. Me gustaría agradecer vuestro trabajo, vuestro trabajo incansable, en silencio, haciendo que en épocas complicadas ninguno, ninguna de nosotras haya perdido esa ilusión y esa pasión por seguir amando y haciendo teatro, porque la vida es puro teatro y el teatro de la vida es también la que nos hace más fuertes y la que nos enseña día tras día a reconvertirnos, a levantarnos y qué duda cabe que es el teatro, ese espacio de libertad donde una se olvida de todo y se deja llevar gracias a las grandes profesionales, como es vuestro caso. Bueno, contaros que volvemos con más ilusión, si cabe, que antes, después de unos años bastante malos y como novedad se han cambiado los premios, los premios, perdón, las ayudas. Antes se le daba a todos los grupos igual, ahora hemos valorado y sobre todo como se está poniendo a gasolina, pues que desde más lejos reciban más apoyo económico y menos los demás cerca. Este año no lo tuvimos muy complicado porque el que viene más lejos viene de Vigo, pero los demás son más o menos todos cerquita. El año hace dos años estábamos ya por medio de 69, 75 obras el último año y este año nos han venido solo 39. Bueno, digo solo en comparación con las que teníamos, pero el trabajo hay que verlas, seleccionarlas, trabajo es, pero entendemos que igual que a nosotros nos ha afectado la pandemia, pues todos los grupos aficionados están igual.